Buenas tardes amigos del Facebook, amigos de Youtube, nos encontramos en otro nuevo proyecto aquí el trabajo va a ser de que le vamos a echar una textura acrílica a este domicilio vamos a pintar toda la casa con pintura y textura acrílica todo lo que son la fascia, los marcos van a ir con pintura y lo que son las paredes de fibrocemento van a ir con textura acrílica aquí ya tenemos al cambiador, al buen John, José Sandoval, un saludo a la banda del Facebook si ya está preparando la textura para poder tirarla acá tenemos al otro trabajador también, Adrián Campos un saludo a la banda del Facebook háblemos para cualquier proyecto de remodelación, construcción, agregados trabajos de tall, de carpintería, de cemento, paredes, tape and flow, textura ponemos faldón a las trailers, hacemos agregados, remodelaciones de baños trabajos de conexiones de trailers ponemos medidores eléctricos todo tipo de trabajo de construcción 100% garantizado los mejores precios, trabajo 100% garantizado precios razonables 480-16-25 vean nuestros videos en Facebook y en Youtube por el nombre de Andrés Campos y en Youtube por el nombre de reparaciones y construcciones Campos háblenos 480-16-25 para presupuesto sin compromiso si tienen un presupuesto se lo mejoramos siempre y cuando sea por escrito 480-16-25 mi nombre es Andrés Campos y háblenos para cualquier proyecto de remodelación y construcción gracias